No importa si entre los dos No importa si hoy no te alcanza para abrigarte Si puedes con pura moras tendrán ganarte No importan los errores de tu pasado Si entiendes que estuviste equivocado Todos podemos amar y enamorarnos Para vivir muy juntitos sin separarnos Todos podemos amar y enamorarnos Hasta alcanzar el cielo tras encontrarnos Todos podemos amar y enamorarnos Buscando nuestros sueños a ilusionarnos Todos podemos amar y enamorarnos Para dejar el alma a quien más amamos No importa si hoy no te alcanza para abrigarte Si puedes con pura moras tendrán ganarte No importan los errores de tu pasado Si entiendes que estuviste equivocado Todos podemos amar y enamorarnos Todos podemos amar y enamorarnos Hasta alcanzar el cielo Hasta alcanzar el cielo tras encontrarnos Todos podemos amar y enamorarnos Todos podemos amar y enamorarnos Todos podemos amar y enamorarnos Buscando nuestros sueños Buscando nuestros sueños a ilusionarnos Todos podemos amar y enamorarnos Buscando nuestros sueños Para dejar el alma a quien más amamos Para dejar el alma a quien más amamos Por mucho tiempo Seguridad Les